Bueno, Vitor Ricardo García tuvo bastante trabajo en Santanderiano, porque a los 5 minutos llegaba esta acción, el árbitro le iba a poner la tarjeta amarilla en principio, pero después cuando Saunders le muestra la dureza, la falta, lo que sea, le pone la tarjeta roja por ese pisón, yo creo que está bien expulsado, yo no sé si a ustedes les parece que no, pero... A mí esa jugada no me parece propiamente una acción tierna de caperucita roja, ¿no? Sí, es verdad, y después le hace eso, mire que, bueno, la amarilla bateó por protestar y la roja para Sergio, precisamente la roja que le muestra. La roja no fue por la falta, ¿no? Por la falta lo amonestó, o después que Saunders le muestra que él decía así, porque quedó la duda entre si era, por la falta o por un reclamo. Toda la razón, porque queda la duda que aparentemente le va a poner solo amarilla, y cuando Saunders le muestra la dureza, porque tenía marcado, le pone la roja. Hola, pero yo creo que... Para mí era roja de entrada. Para mí también. Yo creo que la falta... Era roja. Ya me gritaba. Sí, tiene razón. Sí, sí, para mí era roja de entrada. ¿Cergio también? Sí. Listo. Bueno, y acá vamos a ver ahora la imagen que la producción la trabajó muy bien, porque decían, era mano seguro, pero que si estaba afuera, porque eso es lo que decía la gente en Vigado, lo vamos a ver más adelante en el reto arbitral para Ricardo García. Le pegó Lucho Narváez, todos a bailar, pre-carnaval, ya carnaval, porque ya la gente está en carnaval, pero atajó bien Jefferson Martínez, el arquero de en Vigado. Desde la previa había dicho el profe Luis Fernando Suárez que era un partido muy difícil, él no se imaginaba un condicionante de quedarse con diez arrancando, pero sí había alabado mucho al técnico Eduardo Lara, pues por la experiencia y el trabajo que viene realizando con el conjunto de en Vigado. Señor. A propósito de esa atajada de la acción de Narváez, recordemos que pasado mañana se reunirá en Escocia International Board para modificaciones en la redacción de la mano en el área, pero también para esto de los tiros desde el punto penal. En el futuro, como está el proyecto, si el arquero detiene la pelota, ya después no va a haber rebote, en los 90 minutos de juego, ¿no? Ahí termina y se reanuda con un saque de meta. Si pareciera que va a volver, ¿no? Mano en el área, penalti, más allá de cualquier interpretación. Interpretación de cualquier cosa. Mientras dejen la norma abierta y no la cierren, se prestará para polémica siempre. Sí, bueno, veíamos remate. Este muchacho jugó muy bien, Neider Moreno. Tuvo varios remates, este uno de ellos y la respuesta de Sebastián Viera. Buen jugador ese, Neider Moreno. Van a eliminar la palabra mano deliberada y únicamente queda la posición natural o antinatural, nada más. Bueno, pero igual ya queda un poquito abierto. O sea, natural o antinatural, sigue habiendo un espacio para que haya una duda o una polémica, porque imagínense, si no nos ponemos de acuerdo. No, pero Daniel, a veces es tan difícil uno en el área. Ustedes ya hemos jugado a fútbol. Sí, sí, señor. Y uno arrancarse el brazo unos 16, 50 tampoco. Es verdad, es difícil. Mira, otra vez, esta fue clarísima. Envigado, pues con lo que tenía, alguien dirá, Sergio, que Envigado debía haber ganado porque tenía un hombre más. Pero yo creo que el empate, ellos salieron contentos y el profe Lara salió contento porque es que era contra Junior. O sea, no estaba jugando contra cualquier. Sí, ¿no? Y más allá de que Contasco o el rival cuenta con un jugador menos, ¿cierto? El ir a buscar también le puede generar más espacio a Junior y sabemos cómo es el equipo barranquillero de peligroso, ¿no? Ahora, la duda que le debe quedar al profe Suárez es, si él quería probar este equipo para enfrentar a Palmeiras, no tuvo tiempo de probarlo porque con la expulsión se le dañó todo lo que él seguramente tenía en mente. Y además luego le tocó hacer más modificaciones. Y no solamente, sino en la parte táctica. En la parte táctica, exacto. Bueno, se fueron también sin goles, pero fue un partido agradable. Esta fue clara de Alexi Zapata. Muy cerca pasó. Reacciones desde el MET.